Vamos a dar inicio a esta actividad y para comenzar vamos a solicitar a nuestro director del hospital, don Carlos Asensio, que nos pueda brindar un saludo de bienvenida y de apertura a esta jornada de diálogo participativo. Disculpa que te interrumpa Pia, pero dice que no se puede iniciar su video porque el operador lo detuvo, no se puede abrir la cámara. Sí, María Pia, habla Carlos Asensio. Hola, sí, está habilitado. Tengo todo habilitado. Ahí sí, ahí sí. Ahí están. Hola, buenas. Mi nombre es Carlos Asensio, para las personas que no me conocen, soy el director del hospital, estoy hablando desde mi celular y voy en un vehículo ya y estoy en la ciudad de Santiago, vine a reuniones por el hospital, por el trabajo, pero no quise no estar presente en este tema súper importante y atingente que es la salud mental en tiempos de pandemia. Nosotros internamente en el hospital claramente tenemos una gran labor con nuestros funcionarios en los cuales ellos de alguna u otra manera por la recarga de trabajo se han visto estresados y han visto mermazos salud mental muchas veces por todo el trabajo, pero eso no quita de que esto sea trasladado hacia los hogares y hacia las personas los cuales han tenido por las cuarentenas y por toda la situación que se está viviendo de la pandemia, complicaciones adicionales. Así que con estos tremendos profesionales que están como oradores hoy y que nos van a entregar información, vamos a poder tener un complemento y poder de alguna u otra forma tener algunas herramientas para poder administrar esta problemática. Así que muchas gracias por la invitación y María Pía los dejo para que sigan con el conversatorio. Ya, muchas gracias director. Listo. Bueno, para dar inicio a la actividad, primero que todo, muchas gracias por estar presentes y ser parte de este diálogo tan importante, principalmente por la temática que involucra. Bueno, les comento, este diálogo vamos a hablar de la salud mental y lo que ocurre en nuestro entorno y lo que afecta en relación a nuestra salud biológica, psicológica, como también social. Y para eso vamos a tener la participación de tres invitados, que es el doctor Vicente Carrasco, especialista en psiquiatría, jefe de la unidad de salud mental del Servicio de Salud, que nos va a proporcionar una serie de recomendaciones y elementos que va a permitir a todos los asistentes acceder a herramientas que les ayuden a mitigar problemas generados por la angustia y todo lo que involucra la pandemia. Y además, bueno, nos va a entregar información en base a sus conocimientos y expertise técnicos del área de la salud mental. Y posteriormente tendremos la participación del coordinador del Centro de Salud Mental Norte, COSAM, Alejandro Álvarez, psicólogo clínico, que nos va a explicar la importancia de la prevención primaria y, bueno, también cómo sobrellevar los síntomas iniciales y sin descuidar la salud mental. Y para finalizar, vamos a tener a la participación de la profesional Marijo Gutiérrez, que ya es asistente social del programa ambulatorio intensivo de alcohol y drogas del Hospital Regional de Antofagasta, el programa PAI, y ella nos va a brindar información respecto al impacto del coronavirus en el consumo del alcohol y las drogas. Como también el aumento que ha generado los estupefacientes y durante esta etapa tan crítica de la pandemia. Así que, bueno, y la metodología de trabajo se va a realizar de una programación, más que todo, en donde podamos escuchar a los expositores y vamos a finalizar con un diálogo en donde se va a trabajar preguntas y respuestas, en donde los participantes que están actualmente presentes puedan consultar a los profesionales y poder dialogar en conjunto. Así que vamos a dar inicio con la presentación del doctor Vicente Carrasco. ¿Doctor? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Bien. Sí, ahí se ve. Bueno, esta presentación es bien cortita. La idea es poder dar un vistazo en general un poco de cómo estamos en esta situación epidemiológica al día de hoy y también mostrar con alguna evidencia también científica en cómo nos ha ido afectando esto ya 16 meses, ¿cierto?, que llevamos de pandemia. Y básicamente en cómo nos ha afectado lo que es la salud mental de los otros niños. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir. ¿Se ve la presentación o no? Ahí sí. ¿Sí? ¿Se ve, María Pío, o no, la presentación? Sí, doctor, se ve. Ya, súper. Bueno, esto es los datos del día de ayer. Ya no alcancé a copiar los de hoy, pero la información un poco de cómo está el comportamiento de la pandemia, en este caso el día miércoles. ¿Ya? Vemos que se reportaron 2.600, casi 2.700 casos diarios de COVID positivo confirmado. ¿Ya? Que en los últimos días recién se ha visto que van a la baja. Hay que pensar que en el peor momento, hace algunos, hace unos meses, un par de meses atrás, pudimos cumplir de hasta 9.000 casos diarios. ¿Ya? Lo que es importante y buena noticia es que la positividad de los exámenes tomados es de un 6,57%, lo cual es bastante bueno. Bajo el 10 se considera que es más que es aceptable. Y también pensar que en el peor del momento de pandemia estuvimos sobre el 11, por ejemplo. ¿Ya? También ha ido bajando, por suerte, los fallecidos diarios. Aquí también tendríamos que hasta 220 diarios en el momento de la pandemia. Ya, por lo menos, son cifras que son, por el momento, auspiciosas. Esto es como para verificar un poco lo mismo. Se ve con una primera oleada de casos que tuvimos, ¿cierto? Exactamente hace un año. ¿Ya? A fines de junio del año pasado. ¿Ya? Con un pic muy importante. En ese minuto estamos... Si mal recordo, estamos en casi muchas comunas en Chile. En fase 1. Pero vimos cómo después fue descendiendo progresivamente. Hasta presentar cierto nuevo pic entre enero y marzo. ¿Ya? Con un leve descenso en mayo de este año. Pero una nueva o tercera ola durante este último mes. ¿Ya? Pero por las cifras presentadas, al parecer, estaríamos ya en la meseta. Y ojalá ya disminuyendo los casos diarios. Ahora, acá se ve una panorámica de cómo se han comportado las distintas regiones del país. Y también cómo ha ido variando entre las distintas regiones. Sin embargo, se repite un patrón de una oleada importante, de una primera ola importante del año pasado. Y este año, una segunda y tercera ola. Es decir, lo que nos ha afectado mayormente en el último tiempo. Lo positivo, o quizás más positivo, es la excelente campaña de vacunación que hemos tenido. Con ya sobre los casi 20 millones de vacunados. Es impresionante cómo se ha podido vacunar ciertas dosis. Y con dos dosis, ya con el sistema completo, sobre los 8 o 9 millones de chilenos. Es decir, ha sido bastante exitoso. Sin embargo, el entofagasto todavía está un poco bajo. Recién estamos como en 60, 70% de la población objetivo vacunada. Y digamos, tanto también un llamado, obviamente, a vacunarse de aquellos que no lo han hecho. Y también seguir cuidándose, manteniendo las medidas de higiene, bueno, que ya todos conocemos. Pensando también en estas nuevas cepas que han ido apareciendo del virus. Bien, ahora, entrando un poquito más directo en este caso general. Vamos a revisar cómo nos ha impactado la pandemia en nuestra salud mental. Dentro de las reacciones esperables, y esto lo hablábamos hace más de un año atrás, cuando nos estábamos preparando para enfrentar esto. Eran algunas reacciones que eran esperables. Esperables, ya frente a una pandemia, ¿cierto?, frente a un virus que era desconocido, y que con muchas dudas respecto a cómo se iba a comportar y cómo nos iba a afectar. Entre los más esperables, obviamente, está lo que es el miedo a enfermar, y hoy también a morir. Hay que recordarse de las primeras imágenes que teníamos de China, después cuando llegó el virus a Sudamérica, en otros países, por ejemplo, en Ecuador, donde había fallecido en las calles, y por lo tanto, se generó también como una ansiedad frente a lo que nos podía pasar a nosotros. En un minuto, sobre todo al principio, las cuarentenas fueron súper efectivas. Bueno, por nuestro trabajo en la área de salud teníamos que movilizarnos, y uno pasaba por las calles cuando tuvimos las primeras cuarentenas totales, y realmente no había nadie en la calle. Es decir, la gente tomó conciencia, quizás movilizada por este miedo, y se cuidó bastante de asistir a centros de salud por temor de enfermarse, por ejemplo, a ir a su CESFAM de referencia, a un corto médico, o incluso consultar a hospital por alguna situación más compleja. Hoy en día aparecen otros temores, por ejemplo, a no poder trabajar, a no poder tener, como se llama, un ingreso que le permita subsistir y llevar de buena manera un confinamiento, ¿cierto? Temor a ser despedido, a perder la fuente de trabajo. Una vez que aparecieron los primeros casos, ¿cierto?, también había mucho miedo a acercarse, por ejemplo, a un vecino o a un familiar que había estado con el virus, o haciendo alguna cuarentena preventiva, eso debió de ser excluido. Hay que acordarse también que en los primeros meses incluso se atacaban, hubo un ataque en una ambulancia, en Calama, si mal no recuerdo, es decir, por miedo, digamos, de estar cerca del virus y de contagiarse. Bueno, otras reacciones, ¿cierto?, que eran esperables sentir impotencia por no poder cuidar a seres queridos con esta distancia social, distancia física, por ejemplo, con nuestros, sobre todo con los adultos mayores o personas que están con mayor riesgo de presentar una enfermedad grave, que puedan contagiarse y que puedan morir, sentimientos de impotencia, aburrimiento, soledad, tristeza, por el hecho de tener que estar encerrado, de no poder compartir, no poder socializar, y también por el hecho de tener que adaptarse a esta nueva situación que era estar, por ejemplo, en teletrabajo, o en caso de los estudiantes, de hacer clases por vía telemática. Bueno, ¿qué se ha visto? Esto en junio del año pasado, es decir, ya llevaba un par de meses con pandemia, ya es un estudio que se hizo en la Chile, el 49%, es decir, la mitad de las personas que están evaluaban su estado de ánimo mucho, o un poco peor desde que comenzó en la cuarentena. Es decir, aquí ya hay un primer cambio significativo, ¿cierto? Y en este caso, desde el cómo uno percibe su propio estado de ánimo. ¿Ya? En este mismo estudio, un tercio de las personas, ¿cierto? señaló que presentaba rabia, ira, como emoción predominante durante el confinamiento, y un poquito más atrás, cierto miedo y tristeza, y que son emociones que incluso pudieron presentarse al mismo tiempo. Como síntoma muy importante, el reporte fue el problema de retorno de los sueños, dificultad para conseguir el sueño, el despertarse muchas veces en la noche, incluso despertarse antes de tiempo de la hora que uno habitualmente se despierte, lo cual traduce también un estado patológico, por decirlo, en la cual se están alterando los propios ciclos vitales de las personas. ¿Ya? Y en cuanto a las molestias mayor reportadas, tiene que ver con el hecho de estar nervioso, ¿cierto? O ansioso. La mayor, presentaron la mayor prevalencia, con, fíjense, un 42% que le presentaban algunos días a la semana, el 9% más de la mitad de los días de la semana, y un 12% casi todos los días, ¿sí? Pareciera ser que este nerviosismo, esta tensión, este miedo, era como lo más frecuente que se pudo observar en este estudio. También se vio que las mujeres fueron mucho más afectadas que los hombres, y haciendo un estudio similar, pero en este caso por la Asociación Chica de Seguridad, ya este año, es decir, prácticamente un año después de la investigación, se mostró que se mantenía este porcentaje, es decir, casi en la mitad de las personas, seguían evaluando un estado de ánimo peor, o mucho peor en comparación con la situación anterior de la pandemia. Es decir, después de un año, sigue siendo, ¿cierto?, una queja importante en cómo un evaluado se estuvo a ánimo peor al, como yo estaba, previo a la pandemia. ¿Bien? Y otro dato importante que arrojó este estudio, es que un 14% de la población ha consultado con psiquiatras, psicólogos, es decir, uno de cada día o dos de cada día han pedido ayuda profesional quizás para enfrentar sus problemas. Y nuevamente aparece el insomnio como súper prevalente en las personas. Es decir, casi un 20%, uno de cada cinco personas está teniendo algún problema para poder dormir. En cuanto en este caso al consumo de alcohol o de droga, un 20% de los encuestados, este es un estudio que ha hecho el Senda, el organismo encargado de evaluar las políticas de alcohol y droga del país, ha manifestado que ha aumentado su consumo de alcohol. Y muchas veces más de la mitad señala básicamente para manejar la ansiedad, para manejar el estrés o incluso la depresión. En cuanto al uso de marihuana, un tercio de las personas que ya consumían señalaron haber aumentado el consumo que tenían previo en la pandemia de marihuana. Y fíjense, más de la mitad de las personas por la misma razón, para dejar la propia ansiedad, el propio estrés o por la depresión. En cuanto al consumo de cocaína, las personas que ya consumían más de la mitad aumentó el consumo y lo que usted mencionaba recién era el tema también del consumo de medicamentos autorrecetados, es decir, sin receta médica. Muchas veces se pueden conseguir en el comercio informal o incluso a través de familiares o amigos que convidan, por decirlo así, medicamentos para manejar algunos síntomas. Ahora bien, en cuanto al trabajo que ha sido súper relevante en impacto en la forma en que hemos enfrentado el trabajo, uno de cada dos trabajadores siente que ha tenido que trabajar más de la casa en los casos que no nos ha tocado trabajar por teletrabajo desde la casa. Más de la mitad del encuestado si bien lo ha percibido como algo positivo a pesar de las dificultades en el sentido de, por lo menos una forma de cuidarse, de poder contagiarse al no exponerse a otras personas o a ponerse en su lugar de trabajo. Sin embargo, más de un tercio le ha costado realizar el teletrabajo y las principales dificultades son compatibilizar el tiempo con las tareas del hogar, la calidad del acceso a medios tecnológicos, especialmente en internet o por ejemplo tener un buen computador o un buen teléfono celular o tablet para poder conectarse, tener un lugar cómodo donde poder trabajar, es decir, la gran mayoría han tenido que adaptar sus casas, dejar algún escriturio, alguna habitación, algo donde poder trabajar tranquilo, el tener que apoyar a los hijos en labores del hogar, es decir, además de trabajar hay que cumplir con las labores domésticas, tanto en hombres como mujeres, en ayudar en sus tareas, en conectarse a sus clases, etcétera, y también obviamente encargarse de la casa, lo que es la alimentación, el aseo, etcétera. Y lo principal acá es que en el fondo se han afectado las rutinas diarias, o sea, las rutinas familiares, que se producían en el periodo de la pandemia se fueron interrumpidas y ha habido que adaptarse a poder organizar todo lo que es las tareas de la casa y compatrizarles con el trabajo en este contexto de tener que cuidarse durante la pandemia. Ahora, en cuanto a la afectación en niños, esto es un estudio que se hizo en la región metropolitana, los estudios están esperando, se cuestaron a más de 4.000 padres, en este caso son estudiantes de Berkinder a Cuarto Básico y estos son de escuelas públicas. Acá que se vio que el 20% de los estudiantes evolucionaron de no presentar síntomas a tener algún síntoma del estudio. Y estos síntomas lo que más reportaron los papás de estos niños fueron la irritabilidad, andar con mal genio, no obedecer, no acatar con las normas de la casa, cambios del apetito. Y esto tiene que ser o dejar de comer o, por otro lado, cierto, aumentos en cuanto al apetito de comer más de la cuenta y también obviamente con un aumento de peso, de obesidad, etcétera, que eso puede conllevar. ¿Bien? Y los otros síntomas que también fueron reportados que más aumentaron en estos estudios fueron el estar triste la mayor parte del tiempo, la falta de ganas incluso para hacer actividades que les gustan y cambios del apetito lo habíamos mencionado recién. Esto es súper relevante en que muchas veces a los niños les cuesta verbalizar lo que sienten y una forma como indirecta de poder abordarlo es precisamente estar atento a estos cambios o a estos síntomas que están listados acá. Ahora, ¿qué se nos viene? Al principio de la pandemia se hacía el siguiente ejercicio. ¿Ya? Se pensaba que aquí en rojo iba a haber una primera oleada como la que tuvimos en junio del año pasado con alta morbilidad de muchos pacientes enfermos con alta mortalidad pero que después iba a ir en descenso. ¿Ya? Luego se pensaba que podía venir una segunda ola pero no de COVID sino de otros pacientes de otras urgencias que fueron desplazadas por el COVID ¿Ya? ¿No? Y una tercera oleada por pacientes que empiezan a aparecer ya que han descuidado su salud debido básicamente por no poder controlarse por ejemplo con sus médicos de cabecera o ir a acercarse a sus SESPAM o seguir su control de todo. Y acá se pensaba que iba a haber una cuarta oleada ¿Ya? En la cual iba a ser mucho más grande y mucho más permanente que tiene que ver con patologías relacionadas con la afectación de la salud mental. Por ejemplo estrés postraumático síndrome de Bernardo y otros trastornos ¿Ya? Asociado un poco a todo este a todo estrés de la pandemia de todos estos temores que estuvimos revisando y que en el fondo también iba a impactar a nuestros servicios de salud. ¿Qué hemos visto? La verdad es que esta primera ola no fue una sino que fueron tres olas las que vimos de COVID ¿Ya? Y se fueron superponiendo con las otras oleadas de otros pacientes desplazados por no poder atenderse. Y lo que sí hemos visto precisamente es esta cuarta oleada en la cual hemos tenido muchos pacientes muchas personas consultantes a todo nivel ya sea en atención primaria en consultorio a través del COSAM a través de los servicios de urgencia de nuestros hospitales y también en lo que es la parte privada ¿Ya? Es decir esto lejos de ir bajando a ir aumentando y estamos con todos nuestros servicios llenos de pacientes ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque cuando uno habla de un desastre por ejemplo no sé un terremoto ¿Ya? Es un evento agudo y que se resuelve relativamente rápido ¿Ya? Y estamos hablando de días en lo cual viene el evento ¿Cierto? por ejemplo el terremoto un tsunami un aluvión en la cual rápidamente hay una movilización de la comunidad se echan manos ¿Cierto? a distintas herramientas del gobierno y también de la comunidad organizada en la cual rápidamente se resuelve viene luego una pequeña fase de desilusión en la cual se retiran estas ayudas aparecen alguna desesperanza pero luego en unos o par de años esto de a poquito se va recuperando ¿Ya? Aquí la diferencia es que estamos sometidos a un estrés permanente es decir todavía no no hemos pasado la fase aguda y ya llevamos casi un año y medio de pandemia por lo tanto hemos estado sujetos a un estrés permanente ¿Ya? con incertidumbre y que el día de hoy todavía no podemos resolver por lo tanto es un comportamiento nuevo que no estábamos preparados digamos para poder enfrentarlo y que este modelo con el cual clásicamente nosotros hemos manejado no nos ha servido para poder enfrentarlo ahora sin embargo nosotros tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir levantando ofertas y dentro de todo lo que se ha podido hacer digamos hemos tratado de mantener funcionando en la medida posible nuestra red de establecimientos del servicio saludantofagasta es decir lo que es atención primaria lo que es los COSAO lo que es el estudio internacional han aparecido otras herramientas adaptándose lo que son las plataformas digitales en este caso a través de Salud Responde en la cual hay atención psicológica hay servicios de orientación para poder resolver dudas consultas o alguna situación más compleja que la comunidad requiera también la plataforma Saludablemente que en este caso es muy similar pero funciona a través de una plataforma digital que es Hospital Digital que se puede acceder a través de internet y otras iniciativas locales por ejemplo lo que es el programa Yo Cuido en el Salud Mental es una iniciativa donde participan distintos actores de instituciones de la comunidad que también han prestado ayuda a través de profesionales de la salud mental dándole el endóxido psicológico y también orientación en el fondo en qué hacer frente a una situación aguda por ejemplo de salud mental ¿bien? Ahora ¿qué podemos concluir? Esta pandemia ha dejado hasta el momento muchas más dudas que certezas es decir lo que más ha prevalecido ha sido la incertidumbre ¿bien? Insisto después de casi un año y medio todavía no sabemos cómo se va a comportar la pandemia ¿cierto? y cómo nos va a seguir afectando básicamente porque no tenemos claro cuándo va a terminar es decir cuándo va a terminar este estrés permanente al que hemos estado sometidos ha demorado mucho más de lo esperado y esperemos ojalá que se resuelva ¿cierto? en la medida que avance lo que es la vacunación ¿cierto? y el comportamiento de los virus aunque no es fácil debamos aceptar que lo que estamos viendo es nuestra normalidad ¿ya? mientras no tengamos certeza cuando termine esta es nuestra realidad esta es nuestra normalidad tenemos que echar mano ¿cierto? a nuestras herramientas personales a nuestros grupos de apoyo a nuestras familias para poder llevarla ¿cierto? de mejor manera pero también siempre estar atento porque ya vemos que puede cambiar en cualquier manera nuestra salud mental sí o sí está deteriorada vimos ya que los síntomas de ansiedad ¿cierto? la afectación en cuanto al estado de ánimo problemas de dormir etcétera ¿cierto? ha sido súper importante se ha mantenido en el tiempo y no sabemos ojalá vaya la mejoría o eventualmente pudieran febrar debemos preocuparnos sí o sí de seguir cuidándonos a nosotros mismos y no solamente en lo que es prevenir una infección o un virus sino cuidándonos también desde el punto de vista de salud mental echando de menos nuestras propias herramientas echando mano digamos a lo que es nuestra familia nuestro grupo de apoyo nuestros pares etcétera y también cierto cuidar a los demás a nuestro grupo primario y también obviamente ante la presencia de síntomas agudos los cuales ya no podemos echar mano y bueno consultar todas las diferentes plataformas disponibles ¿ya? bueno básicamente eso lo que les quería comentar probablemente en la conversación ahí podemos dar algunos más detalles algunos consejos o también lo que van a exponer Marijo y Alejandra muchas gracias muchas gracias doctor por su presentación y su información muy importante ahora vamos a dejar a Alejandro Álvarez coordinador del COSAM Norte que nos va a exponer información en relación a temas relacionados con la prevención Alejandro hola a todos ¿se me escucha bien? ¿sí? ¿sí? vale bueno antes de empezar quisiera dar las gracias por la invitación la posibilidad de estar acá con ustedes y también a los 29 usuarios que están conectados que consideraron que podía ser importante darse un tiempo un viernes en la tarde ya cuando empieza el fin de semana ¿ya? creo que esto puede resultar estoy seguro que en realidad va a resultar beneficioso para todos podemos sacar algo en limpio de esto de los conocimientos las propias experiencias de las personas que están conectadas ¿ya? así que agradecido muy agradecido de poder estar acá y y conversar nunca está de más bien me encargaron me pidieron poder hacer una presentación se ve ¿aló? no tienes que colocar compartir pantalla y te va a aparecer ¿ahí sí? ahora sí y se ve completa la pantalla tienes que colocar presentar desde el inicio ahora sí ya estupendo bien nada como señalaba recién me pidieron poder comentarles sobre las habilidades prácticas que se consideran en la prevención de la salud mental es importante entender que en salud mental consideramos como tres niveles uno es la prevención la segunda viene a ser la intervención y la tercera ya es como más paliativo cuando ya se ha generado alguna situación en salud mental pero yo como soy tramposo quise hacer una presentación en donde lo que les quiero compartir se puede usar en cualquiera de las tres áreas o etapas de la aparición de alguna de alguna situación que pudiera o no ser compleja ¿vale? bueno en esta en esta primera foto la quise compartir porque creo que puede representar en gran medida lo que muchas personas pueden estar sintiendo tanto de que empezó esto más o menos en marzo abril como en la fecha todos estos avisos noticias comentarios ya que para nosotros como psicólogos representan pensamientos básicamente muchas veces pueden hacer que la persona pueda sentirse abrumada producto de de todo esto que está en el exterior y digo puede porque no siempre es así como vamos a ver más adelante ¿ya? entonces en lo formal tengo que es como una obligación mostrarles lo que el Ministerio de Salud refiere que es un poco el objetivo y estrategia para la promoción y prevención en salud mental bueno y existe un consenso de que el propósito de las acciones de promoción y prevención de salud mental es la disminución del impacto negativo que el estrés psicosocial tiene en el bienestar individual o colectivo o el nivel de salud mental este objetivo se logra favoreciendo el desarrollo de factores protectores modificando los de riesgo y disminuyendo inequidades mediante la priorización de las acciones en grupos más vulnerables y menos recursos bueno esto que es bien teórico y de libro en la práctica eh se logra tratando de aumentar y favorecer estos aspectos que es la comunicación interpersonal reconocer expresar sentimientos emociones establecer y mantener vínculos afectivos resolver conflictos dedicar tiempo a las actividades de recreativa la actividad sexual responsable y ser capaz de resistir la oferta de drogas y el exceso de alcohol que es un poco lo que mi compañera Marijó les va a compartir en un momento más ¿ya? y también como segunda patita tiene que ver con disminuir otras situaciones consumo de alcohol el aislamiento sentimiento de la autoestima y una dedicación absorbente del trabajo que eso también se ha visto bastante ¿ya? y bueno esto que es como lo que en general siempre escuchamos cuando vamos al médico o vamos al psicólogo o en general cualquier clínico es muy consecuente tiene mucho sentido con todas las iniciativas que se han hecho por ejemplo se han hecho varios conversatorios de salud mental de la católica del norte donde también invitan a otro especialista profesional para ver qué está pasando con nosotros ¿ya? esto es uno de que recomendaciones que hacen los españoles ¿ya? no descuide el autocuidado mantener rutina horarios de sueño ¿cierto? los neurólogos podemos ver cuando salen las noticias comentando dando consejos ¿cierto? de lo que se ha visto porque de hecho es muy muy relevante que bueno si no lo han escuchado nuestro cerebro el órgano el cuerpo que más energía consume por lejos ¿ya? por lejos entonces si este cerebro no está durmiendo suficiente no deja olvídense que haga fuerte una calidad de vida decente ¿ya? no por nada el médico siempre dan ansiolítico o inductor de sueño cuando alguien está pasando por el episodio ansioso o depresivo es necesario poder dormir bien ¿vale? y bueno esto me pareció bien importante y por eso quise incluirlo ya porque la salud mental en general como ahí se señala dice se define como un estado de bienestar en el cual esta persona es consciente de sus capacidades es capaz de hacer una contribución a su comunidad y puede trabajar de forma productiva y aquí finalmente sale este otro cuadrado que quise señalar porque dice es la persona que puede afrontar las dificultades normales de la vida ¿ya? pero tenemos que considerar que esta pandemia no es algo normal de la vida ¿ya? de hecho no sabemos si va a volver a ocurrir pero si sabemos que a por lo menos nuestra generación y a nuestros padres y abuelos no había ocurrido esto en muchas décadas ¿ya? entonces recordar que esto en general no es normal y a todos nos pilló así de repente algunas personas claro pueden haberla sorprendido en una etapa en su vida donde tenían cierta estabilidad tenían trabajo no tenían mayor conflicto en lo social en lo familiar pero también hay que recordar que hay otras personas que ya estaban bastante mal ya estaban bastante golpeadas ya estaban bastante estresadas antes de marzo del año pasado entonces claro si además le sumamos este otro estresor ya la cosa se pone bien puede ponerse bien complicada ¿ya? así que por eso es importante consideré relevante poder compartirles esto a ustedes ¿ya? aquí claro la salud mental se señala como algo normal en la vida y esto en general bueno ¿qué puede ocurrir si puede ocurrir pero no es la habitual esto por ejemplo otro afiche que hicieron nuestros hermanos peruanos que también es bien descriptivo y se asemeja bastante a lo que usualmente se nos señala y uno puede ver en distintos medios de comunicación mantener la vida saludable una dieta adecuada dormir las horas realizar ejercicios físicos tratar de leer un libro mantener la calma con buen ánimo actitud ¿no? pero ahora bien también es cierto que esto no siempre puede hacerse ¿ya? por ejemplo nosotros trabajamos en el cosano donde estoy trabajando en el extremo norte de la ciudad muchos de nuestros usuarios ni siquiera tienen un parque cerca ¿ya? muchos son de escasos recursos entonces pedirle que hagan una dieta adecuada es complejo con lo caro que es la comida antofagasta con lo caro que es la la comida saludable es difícil entonces no siempre el usuario va recepcionar si también estas indicaciones que ya han escuchado en el consultorio no han escuchado en el cosano no lo escuchan en la tele en todas partes pero no siempre se ajusta a su propia realidad ¿ya? es como cuando David hizo como esta dieta de dos mil pesos es como chuta entonces ante eso quería compartir que si bien vuelvo a reiterar esto es cierto está ultra comprobado de que si te favorece ¿ya? tanto así que ya se estudia bastante poco como casi ley que para tener una buena salud mental esto sí debiera estar y también es cierto que en el último tiempo se ha visto que no es único y tampoco es por sí solo suficiente se pueden hacer otras acciones en forma paralela ¿ya? no es que lo que les quiero mostrar te reemplaza a lo que ya se sabe sino que son complementares ¿vale? y esto es algo que así como tiene otro nombre en realidad mucho más técnico pero a mi modo de verlo y poco para aterrizárselo a ustedes lo práctico yo le pongo que es como la sabiduría de la abuelita así ¿y qué cosa es como esta sabiduría de la abuelita? bueno no es más que nada que estos valores o enseñanzas que siempre escuchamos de la persona mayor cuando nos dice oye niño aprende a escuchar oye niño no le haga a los demás lo que no quieres que te hagan a ti ¿ya? cuando nos decía la abuelita aprende a dar las clases estas cosas que nos parecen tan simples la verdad es que son prácticas que son muy pretéritas muy antiguas que en general bueno aquí en occidente también las tenemos una escuela griega estoico cínico pero principalmente de oriente y que de hace un tiempo a esta parte se han ido investigando mucho mucho más aquí les quiero compartir este gráfico ¿ya? la parte de aquí es lo cuantitativo es decir los números y esto es como lo temporal este eje aquí ¿ya? que tiene que ver con esto bueno se llama mindfulness que es como el apellido que engloba todas estas cosas que les quiero mostrar en unos minutos ¿ya? pero fíjense esta es la cantidad de estudios que los americanos han empezado a hacer desde muy poco tiempo en adelante o sea yo soy como del no voy a dar el detalle pero yo soy de la de la década de los ochenta ya fíjense la cantidad de estudios que se hacían al respecto muy poco ¿ya? y los americanos en general bueno los anglosajones son así tienen la ejercer lo que es la psiquiatría y la psicología experimental es decir todo tiene que estar basado en evidencia no es que porque sean palabras bonitas tienen que cuantificarlo ¿ya? y fíjense de un tiempo hasta parte del dos mil ocho el dos mil diez como esto empezó cada vez más a tomar presencia relevancia porque empezaron a ver que estas prácticas chuta en realidad si tienen un un efecto en las personas ¿ya? que no es tanto son palabras o enseñanzas así como de buena cuna y empezó a traerse esto cuando un psicólogo americano quiso empezó a ejercer estas prácticas con pacientes oncológicos ¿ya? pacientes oncológicos que tenían que realizarse en donde ya los médicos no podían darle más fármacos entonces chuta ¿y ahora qué hacemos? empezaron a practicar que tanto estas enseñanzas que vienen como de oriente podían tener tanta influencia en ellos y notaron que sí ¿ya? fíjense que hasta el 2020 anualmente 1.153 estudios esto obviamente de dinero y financiamiento para futura investigación ¿ya? entonces desde esta propuesta que les quería mostrar ¿cuál sería como el estado actual de la prevención en salud mental? esto algo así como bien patú de mi parte es como que hay que nos mostrar que desde mi punto de vista pudiese hacer una propuesta ¿ya? sería entonces mantener esto que bueno quise ocupar esta forma que a mi juicio como representa lo que generalmente escuchamos que al menos los clínicos los tenemos ya como internalizados ya del pregrado pero además sumar estas prácticas prácticas que que por ejemplo se encuentran en la escucha activa ¿ya? la escucha activa es distinto a la escucha que el simple hecho de escuchar ¿ya? no es el escuchar cuando uno está en la sobremesa después de comer ahí hay bastante poco de escuchar generalmente la sobremesa esperamos lo termine para uno poder hablar y además hacemos juicio ¿ya? la escucha activa tiene que ver con escuchar atentamente sin interrumpir sin este este diálogo interno en donde cuestionamos lo que el otro está haciendo o incluso también lo verbalizamos y lo interrumpimos ¿vale? a lo más la escucha activa lo conducta tiene que ver con hacer con asentir ¿ya? pero no interrumpir o decir oye a mí me pasó esto oye pensaba hacer esto o otro no eso no es escucha activa ¿vale? tiene un poder muy 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 fuerte de lo emocional ahí les quiero proponer una como dejas yo soy bueno para tareas porque son prácticas esto no es técnica esto es prácticas de todos los días bueno a ese también se suma lo que es la validación esto es algo más difícil de entender porque tiene que ver con puse esto como para poder ¿se ve eso? ¿sí? ya sí se ve ya la conducta de las personas de todos está compuesta de tres partes ¿ya? generalmente uno define la conducta como el gritar ¿cierto? o saltar o dar un portazo nos fijamos en esta pero para los clínicos así los que trabajamos en salud mental sabemos que eso es la parte final es lo que se ve también tiene un componente cognitivo y otro emocional afectivo lo cognitivo es básicamente el rollo en buen chileno la pasada de película que nos pegamos y lo afectivo es lo que evidentemente sentimos a nivel de emoción entonces la validación tiene que ver con reconocer que la emoción que sintió esta persona no es descabillada no es loca ¿ya? entonces por ejemplo ante una persona que ponte tú en el estrés no tiene trabajo chuta se están todos enfermando de COVID se pone más agresiva y llega a casa grita o da un portazo la validación tiene que ver con el hecho de no ir a confrontar a esta persona o cuestionar lo que ha hecho sino más bien validar que uno entiende que esta persona puede estar pasando por un mal momento ¿vale? y no meterse con el tema de la conducta porque es contraproducente la gente se te cierra eso lo sabemos todos los psicólogos todos los psiquiatras y pilas de testes sociales y no se te abre ¿ya? entonces la validación tiene que ver con esto ¿ya? no es no se trata de justificar lo que hizo conductualmente sino entender y ponerse en el lugar del otro desde los festivos no sé si se logra entender bueno y si no me imagino lo van a preguntar ahí en el conversatorio ¿ya? eh otras de estas prácticas tienen que ver con la compasión es muy muy importante ¿ya? la compasión tiene que ver con eh es la sumatoria de lo que se llama empatía esta definición de ponerse en el lugar del otro que es muy clásico ¿ya? eh pero además eh sumar el componente conductual de comprometerse en aliviar el sufrimiento del otro yo preparé esta otra acá para poder simplificar lo mejor ¿ya? esto es la empatía la empatía tiene que ver con una práctica cognitiva ¿ya? como tú te ponís los lentes del otro y tratás de ver oye ¿qué pudo estar pasando con la mente esta persona para hacer eso? ya con eso eres empatía pero no estás haciendo nada en concreto ¿ya? la compasión tiene que ver con además tratar de aliviar acercarse conversar escuchar eso es compasión y es muy 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 potente de hecho el Dalai Lama refiere que si uno quiere entender lo que es la compasión debiera fijarse en el rostro que pone una madre cuando está cunando en sus brazos a su niño que está enfermo ¿cachai? esa madre se está poniendo en el lugar de mi hijo debe estar mal eh debe estar sufriendo pero cualquiera de aquí sabe que esa madre va a golpear cualquier puerta para aliviar el dolor de ese hijo eso es compasión ¿ya? pasar a lo conductual y la última que consideré que acá como más relevante es poder compartir el día y varias más es la práctica de la gratitud ¿ya? que este sentimiento de que uno ha sido beneficiado y está como en deuda respecto a otra persona no deuda en lo monetario ¿ya? hay muchos componentes de eso ¿vale? también hay un ejemplo como para poder entenderlo es como que es como recordar todo lo que ha hecho por ustedes por cada uno de nosotros nuestro padre todo lo que nos ha beneficiado él pero sin hacer juicio del por qué lo hizo ¿cachai? como yo he podido crecer como persona mejorar sentirme protegido querido si logran hacer eso o si me tiran al juicio no, es interesado que era su obligación son soliloquios que solemos tener probablemente van a poder entender o sentir lo que es este concepto de gratitud entonces estas cuatro prácticas como digo hay varias más se ha visto empíricamente ya no es una cuestión que solamente se escucha bonito empíricamente se ha visto que tiene mucha repercusión en los estados positivos emociones como se señala realmente positivas en la persona es decir que la calidad de vida mejora mucho más son personas que en general cuando los americanos están haciendo estos estudios cuantitativamente reportan y señalan mayores niveles de felicidad ¿vale? entonces la combinación de esto pareciera ser que es más actualizado de que efectivamente pudiera llevarnos a tener mejores niveles o mejor calidad de salud mental ¿ya? y si se fijan en estas que les estoy mostrando estas prácticas ahí en ningún caso requiero una un parque con pasto frente a mi casa dinero para comer cosas de buena calidad ¿ya? y tener una máquina para hacer ejercicio entonces por eso yo como que lo asocio a la a la educación de la abuelita la enseñanza de la abuelita ¿ya? y de hecho los mosques tibetanos lo practican todos los días están así como los rumiantes como las vacas todo el día haciendo esto porque es práctica no es técnica ¿ah? bien esta otra cosa importante que también quise compartirla que se trata con el con el llamado multitasking multitarea ¿ya? esta es una situación que sobre todo en occidente chuta que y lo más complejo es que la sociedad la cultura el propio trabajo te lo vende como que algo que es bueno y beneficioso esto ahí señala claramente la ejecutiva que está haciendo mil cosas a la vez o fíjese en esta otra una madre ¿cierto? que está llena de cosas y que por ejemplo muchos apoderados se han visto en las cuarentenas mamás que trabajan y además tienen que criar en donde estas investigaciones que les comento también bueno en realidad siempre he sabido solo que ahora como les digo ya está se ha comprobado más los principales conflictos al interior del hogar se dan cuando no estamos conectados o sea no estamos presentes estamos tan metidos en diversas cosas que tenemos que hacer y estamos tan estresados estamos tan faltos de sosiego de tranquilidad que ante estímulos pequeños nos podemos desbordar y hacer cosas que en realidad no queremos la mayoría de las personas somos bruscos podemos ser torpes ignorantes pero así como maldad hay que imponer entonces es importante poder tomar conciencia de esto por ejemplo si estás tomando té por más humilde que sea con tu familia el ejercicio a ti sería estar ahí tomando el té no con el celular hablando con otras personas o mientras estás escuchando a tu madre a tu pareja no estar con tu mente en lo que vaya a ser más rato eso también es un kit aquí ya estáis pendiente de eso poniendo atención si es que estáis poniendo atención de lo que te están hablando si queda más pan oye que vamos a cocinar mañana retando al niño ya y ojo que como te digo eso es como se vende como que fuera algo positivo y no es que sea malo el tema es que cuando establecemos una relación y no rigidizamos en su uso si nos es beneficioso ya nos cuesta desconectarnos y poder estar centrado en lo que estamos haciendo y bueno para terminar como digo a mi me encantan las tareas quisiera hacerles una invitación más que tareas que quiere la toma y el que no y tiene que ver con tratar de cultivar este arte en realidad una práctica más que arte yo la llamaría una cuestión bien personal de la comunicación y un ejercicio bien sencillo por ejemplo podrían yo le invito a que escojan una persona puede ser la pareja una hija una mamá un familiar y acordar con ellos por ejemplo darse cinco minutos para hablar lo que sea primero le toca a Juanito que Juanito pueda hablar durante cinco minutos del tema que para él sea relevante y que Pedrito no haga nada más que escuchar lo que Juanito está diciendo pero escuchar escuchar sin interrumpir a lo más sentir no hacer juicio de lo que está haciendo o está diciendo después de eso el cambio los psicólogos somos mandados a hacer para hacer esas cosas el cambio entonces el que estaba escuchando después habla y después de hacer esa práctica que como ven nos la toman más de diez quince minutos hablan de cómo se sintieron cuando el otro te estaba escuchando sin interrumpir esa sensación que queda es un poco lo que vamos aquí es un poco lo que señalo en esta parte ya podemos hacer ambas cosas que ya las sabemos las podemos encontrar en cualquier parte y además estas otras prácticas que como les digo si ustedes buscan en internet escucha en youtube está lleno en google las definen muy bien por si quieren profundizar en eso y que no cuestan nada en lo monetario si requieren mucha no tenemos recursos personales estar pendiente atento bien difícil pero la práctica es lo que te va dando mayor maestría mayor fluidez en eso vale nada ¿me parece que era eso? yes espero que haya quedado más o menos claro gracias por el tiempo muchas gracias Alejandro por tu información tan importante para poder cuidar nuestra salud en este tiempo tan complejo que es el estado de pandemia ahora vamos a continuar con Marijo Gutiérrez asistente social del programa PAI que nos va a brindar información respecto al efecto que ha generado el alcohol y las drogas por la pandemia muy buenas tardes a todos y a todas los presentes María Paz va a ser mi moderadora en esto vamos a tener la participación de ella muchas gracias ahí nos va a presentar la la diapositiva que vamos a ir conversando la idea es que sea una conversación bueno plantearles alguna información también relevante para ustedes ir comentando sobre una encuesta también que hacemos énfasis y se muestra en el gráfico que cuando María va y entregue la información comenzaremos y no hay problema y ahora sí se logra ver se ven tus carpetas todavía no se ve el power qué extraño espérame y ahí logran ver sí ahí sí estás en la tercera diapositiva sí ahora estoy que tengo un poco lento el computador yo tenía miedo que eso pudiera pasarme también a mí por eso también te lo traigo mejor a ti y ahora y ahora sí genial gracias ya entonces bueno ahí se ven los efectos del COVID-19 en el uso de alcohol y otras drogas en Chile en 2021 hoy en primer lugar les traigo esta presentación sobre las últimas encuestas online sobre los efectos del COVID-19 en el uso de alcohol y otras sustancias la cual está disponible en la página de Hacienda esto es de conocimiento público así que cualquiera se puede ingresar a la página y también podríamos hacer énfasis enlace a lo que hablaba el doctor Vicente con respecto a esta diapositiva de entregar información sobre los efectos quizá muchos de los presentes que estamos ahora les llegó el link de participación porque estuvo en las redes sociales para que pudieran poder incluirse en los datos de esta información estos datos de encuesta arrojan una aplicación desde el mes de abril hasta mayo del 2021 encuesta validada en 16 regiones del país a una población de 22.000 personas aproximadamente donde un 37% son hombres y un 62% son mujeres con un porcentaje del 67% en la edad de aplicación entre los 18 y 39 años y 40 años más un 32% bueno a continuación se mostrarán extractos gráficos militen eso sí más relevante desde la mencionada encuesta me gustaría conversarlo con ustedes basar la presentación del día de hoy y mencionar algunas variables que son mayor interés donde podamos reflexionarnos con el efecto del consumo en etapa de COVID-19 en primer lugar ahí se vean en la diapositiva los motivos para usar más alcohol en el 2020 y 2021 un mayor porcentaje responde que porque hay menos oportunidad para consumir esto se puede entender por las restricciones sanitarias obligatorias propuestas por el INSAN tales como cuarentena los cierres de locales de venta de comida y de ventas de alcohol los pubs las discotecas y como otros espacios de agrupación o de interacción que también se pueden haber entregado esto sumado a los pocos permisos de desplazamiento y de compra de todos que nos vimos afectados porque esto teníamos que sacar un permiso para poder ir y comprar nuestros bienes personales o de primera necesidad donde efectivamente existieron menos oportunidades para reunirse a consumir en el siguiente gráfico muestra el uso o por qué usamos más alcohol bueno ese es el último creo cambios en la forma de comprar alcohol pero voy a mencionar la otra porque usamos más alcohol en el 2020 2021 en donde el mayor porcentaje responde que lo hicieron por ansiedad estrés y depresión que genera esto del COVID-19 aquí me quiero detener a comentar que si bien estas emociones son provocadas por el miedo a contraer la enfermedad propiamente tal también influyen en las personas las medidas sanitarias ya mencionadas lo que aumenta la intensidad de estas emociones tenemos que reconocer que como chilenos hemos sido construidos en base a un estilo de vida consumista refiriéndonos a todos los aspectos que esto implica como por ejemplo las compras compulsivas tanto en lo material como para consumo sin dejar de lado que existen las creencias que todo lo que podemos lograr o todo lo que se logra se celebra logrando y que toda la pena angustia o cierto bajoneo se mejora de cierta forma de esta misma forma comprando o consumiendo o adquiriendo cosas que podemos alcanzar para pasar al otro gráfico María Bia me ayuda exacto gracias en este lo que mencionamos en este tercer cuarto que serían los cambios en la forma de comprar alcohol también las bebidas alcohólicas a través de internet con frecuencia y el de marihuana que es el que se está presentando en este rato ahora si bien el gráfico muestra los motivos para usar marihuana en el 2020 y en el 2021 donde nuevamente mayor porcentaje responde que por ansiedad estrés y depresión que genera el COVID-19 en este caso debemos comprender que de esta droga es que es utilizada por quienes creen que les puede ayudar a combatir los efectos o las sintomatologías del estrés y la ansiedad en el siguiente gráfico se muestran los motivos para consumir menos marihuana en el 2020 y 2021 donde también la misma respuesta se repite que hay menos oportunidad para consumir lo cual nuevamente no hace lo mencionado anteriormente que las restricciones sanitarias menos la accesibilidad a los espacios que nos permita compartir con otros o que dirán si me junto a salir con mis amigos o que dirán si me reúno con alguien son variables que se presentan ahí porque menos oportunidad para consumir la droga en la siguiente diapositiva mencionamos si ha cambiado su consumo de medicamentos sin receta médica como resultado de la restricción del COVID-19 en comparación con antes del COVID-19 ahí se ve abajo un pequeño que dice los medicamentos sin receta médica fueron como el clorazepam o el tramadol entre otros donde el mayor porcentaje requiere que ha consumido más y del porcentaje que usa más medicamentos sin receta los motivos son por ansiedad estrés y depresión que genera el COVID-19 en la siguiente como la que se presenta exacto ahí dice dentro del porcentaje el 85% vuelve a referir lo mismo que es por la ansiedad por la depresión que genera el COVID-19 aquí debemos mencionar que para la población en general no es mal visto el uso de medicamentos porque se justifica muchas veces su uso como por ejemplo instancias donde me duele la cabeza tómate esta pastilla si siento este dolor tómate este medicamento que me dieron y que me hizo súper bien o lo que mencionaba al principio donde afectó la higiene del sueño donde se presentaban como pesadillas o insomnio por lo que todo esto fomenta la cultura de la automedicación en realidad de las personas en el próximo gráfico y creo que este es el último sí bueno ahí dice que se menciona nuevamente el porcentaje de menos uso de medicamentos sin receta en el 2021 los motivos para disminuir su uso donde mayor porcentaje se encuentra en la variable de por qué estoy preocupado por los efectos de mi salud por ende disminuyen su consumo entonces de esta manera ellos piensan y dicen de esta manera que quiero disminuirlo y ahí hay un porcentaje bien presentable eso sería como de la parte de la proyección así que gracias Mario si bien este estudio hace mención a una población adulta los jóvenes no presentan una diferencia en su discurso respecto a lo presentado entiendo y situándonos en la etapa evolutiva que se encuentra el joven dando los cambios emocionales y adaptativos en la búsqueda de la identidad que hace que aumente las posibilidades del consumo como vía de escape a su propia situación podemos podemos expresar algunas reflexiones de lo visto si dio cuenta que cualquier sustancia utilizada para apaliar síntomas generados por el estrés ansiedad y depresión y que quizás pudiesen educar o enseñar herramientas de afrontamiento desde temprana edad a través del sistema educativo ayudaría para así intentar darle mayor espacio a la importancia de la salud mental entonces si hacemos una psicoeducación desde la temprana desde la parte educativa podemos apaliar estas sintomatologías que quizás hoy estamos afectados y que estamos presentando todo de distintas maneras o de distintas formas pero que al final todos sentimos la misma sensación y la compartimos por lo tanto mencionar que existen oportunidades de tratamiento en el consumo de droga y otros trastornos de salud mental como los posamos los palos los programas relacionados también y que permiten entender la problemática del aumento del consumo de las sustancias que ahora se está dando si bien siempre se ha presentado pero ahora la estamos presentando de una mejor énfasis una mejor presentación de interés ¿por qué? porque estamos tratando de buscar o salir de una forma y quizás apaliar o disminuir nuestros síntomas o emociones o sentimientos que estamos vivenciando así que bueno hago la invitación a toda la población que está presente a poder informarse de estos programas que existen y así no perder la oportunidad de recibir la ayuda de profesionales cuando es necesitar porque él requiere tanto para nivel población como adulta o población adolescente el poder interiorizarse a las familias también y presentar como este interés porque hay programas o hay instancias o hay recursos para poder afrontar estas situaciones en las que estamos sintiendo y poder orientar un poco de lo que estamos vivenciando así que espero que haya quedado como un poco más claro tratar de como resumir esta parte del porcentaje para poder presentar las preguntas que ustedes quisieran relacionar con respecto al consumo si bien esta es una presentación direccionada desde Senda que hace una encuesta a través de este año y del año pasado la idea es que podamos ir consultando y que se haga una conversación interesante y poder quizás responder algunas inquietudes también que estamos presentando frente al consumo eso quisiera como presentar ojalá que le haya podido quedar un poco claro y eso así que gracias María María muchas gracias María por tu importante presentación y por brindarnos esta información que nos va a contribuir para poder tener antecedentes respecto a lo que ha generado la pandemia en nuestras vidas ahora vamos a dar el espacio para el diálogo participativo para quienes tengan consultas en relación a todas las temáticas que se abordaron y pueden ir preguntando a través del chat como también activando sus micrófonos quedan todos invitados a poder consultar a los profesionales al doctor al asistente social Marijó y al psicólogo Alejandro en relación a dudas que tengan respecto a lo que acaban de exponer como también alguna información que consideren necesaria Sergio Maureira Fundación Tabor Hola don Sergio ¿cómo está? Muy bien buenas tardes buenas tardes a todos don Vicente psicóloga y de Serna me parece bien es solamente un poco aportar un poco más yo creo verdad que es no como seres humanos que somos queremos distinguirlo del resto de los animales ¿verdad? es decir que somos racionales porque tenemos nuestras tareas pero esencialmente somos emocionales somos emociones y ahí le puedo dejar un libro El mono es nuevo de Demons Mori que me ha acompañado durante no sé 40 años lo he leído 10 veces y cada día encuentro mejores cosas y también leer a nuestro biólogo Humberto Maturana que falleció hace poco y que nos habla de la inteligencia de las emociones sobre todo las empresas en el diario vivir y todo lo demás ahora en esta en esta pirámide si nos dijéramos las cosas que hace el ser humano como animal básica yo siempre hablo de nueve cosas que uno hace que sería inspirar aire expirar aire ¿verdad? dormir despertar comer defecar beber orinar y sexo si nosotros pensamos en esas nuevas actividades todas son de placer todas no tan placer y esa es la emoción básica del ser humano el placer y el problema es que queremos tener más placer más placer más placer y está bien si ustedes me vieron no sé si me fijaron ahí yo te voy a salir afuera de mi casa y llevo dos cigarros fumados en media hora yo soy adicto al tabaco y así mismo le va a pasar a la persona que bebe alcohol o la persona que tiene la chiquilleta de las compras convulsivas es una adicción el ser humano esencialmente es un adicto entonces el placer es lo que tenemos un poco atrás de nosotros y cómo cómo interactuar con nuestras emociones eso yo creo que es fundamental eso es un poquito lo que quería mencionar gracias don Sergio Alejandro sí interesante la reflexión que hace don Sergio y mira y le encuentro tan como lúcida su intervención de que de hecho por ejemplo la sustancia en general como el alcohol en sí misma no es buena ni es mala el alcohol así como te sirve para cumplir una casa o desinfectar una herida también evidentemente te puede llevar a una dependencia la situación que que un poco quizás puede salir para para aportar malo a la a la cotación de don Sergio es que en estos estados aflictivos donde la mayoría de la gente se pudiera encontrar tras la cuarentena pérdidas de trabajo cierto el miedo constante estamos con mayor vulnerabilidad a establecer una relación de dependencia con el alcohol ¿ya? eso es muy relevante lo mismo puede ser no sé con el trabajo una relación de que estamos vulnerables entonces algo que nos dé un pequeño escape wow lo atesoramos como dice Sergio no los queremos soltar ¿ya? así como el alcohol te puede servir para compartir una copa de vino con tu pareja y no hay mayor problema claro si estamos vulnerables podemos establecer una relación de dependencia y ahí se genera el problema ¿vale? así que gracias Sergio por tu aporte ¿alguien tiene alguna otra consulta o acotación para poder dialogar en esta importante instancia o aprovechar a los expositores que pueden también contribuir con algún antecedente adicional preguntas respecto a la temática quisiera aportar algo que es posible doctor gracias mira es súper interesante la reflexión de Sergio que aprovecho saludar ¿cierto? y también Alejandro que tiene que ver con el manejo de las emociones ¿ya? sobre todo en estos tiempos donde estamos experimentando nuevas emociones cuesta mucho reconocerlas cuesta mucho ponerle un nombre por decirlo así lo que estoy sintiendo estoy sintiendo miedo estoy sintiendo rabia estoy sintiendo culpa qué sé yo entonces es súper importante poder identificarla ¿ya? porque finalmente la emoción termina siendo un motor ¿ya? que nos moviliza y nos lleva después a una a una actuar a una acción por lo tanto en la medida que soy capaz de poder reconocerla y poder orientarla de mejor manera también de esa manera yo cuido el régimen que me juegue en contra y que me lleve por ejemplo a tener conductas de riesgo recién hablado en consumo que puede ser una pero hay otras que pueden hacer por ejemplo en el ambiente sexual que también por ahí se comentó incluso más allá del tema de la de la autoagresión por ejemplo ¿ya? por lo tanto dentro de todo esto yo los invito a eso también a poder hacer un autoanálisis ¿cierto? ese hecho de qué estoy sintiendo por qué me pasa esto a qué me está llevando y de esa manera también aprender a manejarla y si obviamente uno se da cuenta que en el fondo mis emociones me están pasando la vuelta o a mí o a otras personas también ahí si no soy capaz de manejarla también tener la posibilidad de solicitar ayuda profesional un poquito eso vamos a ir cerrando el tema de la emocionalidad ahí poder agregar algo que las emociones el doctor debe saber mucho más entiendo que las emociones básicas son cinco la rabia la pena el dolor el placer no se discuten se siente y punto el problema es que lo que uno hace después de sentir la emoción ¿cierto? y la emoción son cinco diez segundos yo voy manejando y alguien pasa una luz roja me da rabia y te echo porque ya no sé lo que sé y siento la rabia la rabia en el asiento el problema es que es lo que hago acelero pego el combo y hay ese otro instante eso es lo que uno tiene que aprender un poquito a controlar si se quiere las emociones no se discuten se sienten somos emocionales se siente que lo que hago después es lo que vamos a aprender muchas gracias don Sergio alguna otra consulta o que quiera intervenir en relación al tema que estamos tratando hoy aportar para que podamos dialogar y tener también distintos puntos de vista o que queramos que contribuir a la información que proporcionaron los profesionales creo que Evelyn tiene levantado la mano Evelyn sí hola saludar a todos más que una pregunta quería aprovechar el espacio para felicitar al equipo de salud mental que tenemos a nivel regional que pese a todas las adversidades y a la contingencia que tenemos actualmente han estado ahí apoyando sabemos que los recursos son escasos pero sin embargo la labor que el equipo realiza es de vital importancia no solamente ahora en tiempo de pandemia sino que a lo largo de todos los tiempos ojalá estas iniciativas se multipliquen porque lo que me ha tocado ver desde mi experiencia personal y profesional es que el área de salud mental no nos no nos educan en torno a esta área ya entonces trabajamos en el sector salud voy a decir una cosa media coloquial pero nos llenamos la boca hablando de salud mental pero sin embargo a la hora de los que hubo estamos súper lejanos a manejar desde algo tan básico como los conceptos a cómo es el funcionamiento dentro de la red así que yo en el chat escribí igual que era una buena invitación la que nos hacía Alejandro a reflexionar respecto a la comunicación que para mi gusto es el pilar fundamental del buen funcionamiento dentro de de todas las organizaciones sociales y de la red asistencial es la clave ya así que eso agradecer la invitación a Iván Isa veo muchas caras conocidas así que ojalá que esta no sea la última felicitar al doctor Terrasco expresarle mi admiración lo he hecho en otras oportunidades pero efectivamente estos espacios sirven para acercar más la información a la comunidad y ojalá que repito no sea la última vez muchas gracias muchas gracias Evelyn Maripía me sumo a que están expresando todos y todas al doctor Carrasco mis felicitaciones mi mayor aprecio él sabe cuánto cuánto hemos trabajado y tendremos que seguir trabajando doctor en nuestra comunidad y por la comunidad creo que es muy importante también Alejandro que nos conocemos bastante Marijó creo que es importante transmitir esto a la comunidad por eso que es tan importante este diálogo participativo agradecer por supuesto a María Pía la invitación del hospital la hemos sumado a como decimos acá un día viernes es importante para todos nosotros lo importante es retransmitir esto retroalimentar a la comunidad y ojalá nos veamos pronto muchas gracias a los tres mi cariño doctor Carrasco como siempre muchas gracias Bánica continuamos con el diálogo alguien más quiere aportar con alguna información o consultar en específico algunos profesionales que acaban de exponer María Pía hola Andrea sí yo quería revisar una consulta en relación a la temática de la salud mental para los niños ya yo tengo un hijo de cinco años él efectivamente en este momento está con un sistema híbrido en el colegio el colegio ha tomado todas las medidas ciertas oportunas para que se respeten los aforos y las medidas sanitarias pertinentes en relación a la pandemia no obstante a eso igual a uno como padre le da cierto temor de que los niños asistan por el tema de que se contagien en definitiva entonces yo quería consultar porque claro eso también afecta en la salud mental de los niños yo lo he verificado con mi hijo que ha tenido algunas dificultades en el suelo el hecho del distanciamiento social más que físico porque no es lo mismo entiendo le ha afectado mucho a él entonces como padre cómo podemos afrontar ese tema con nuestros niños porque siendo tan pequeños ellos no están preparados para esto entonces nosotros qué herramientas podemos entregarles en definitiva para poder a lo mejor manejar un poquito mejor el tema del distanciamiento esa era mi consulta le dejo la palabra a los profesionales para que nos puedan entregar la respuesta a nuestra ciudadana que nos está consultando respecto a cómo podemos aportar e intervenir en relación a ayudar a nuestros hijos yo me llamo Milna Covert soy presidenta de salud de psiquiatría don Vicente lo conoce bastante así que él sabe que yo estoy de años preocupada por la salud mental participando en toda la ciudad incluso a nivel nacional yo ya felicito este tipo de conversatorio y de poner hacia los ciudadanos me gustaría fíjense que se hiciera más expansivo porque es importante la educación en la salud mental para la población y más en estos tiempos de pandemia que no solamente tenemos usuarios de salud mental sino que ya está la población se nos está enfermando entonces hacer más intensivo la educación y lo otro la preocupación sobre las vacunas hacia los enfermos de salud mental porque hay muchos enfermos de esquizofrenia que están sin vacunación y es simplemente por la sencilla razón que cuando van a los lugares de vacunación ellos no tienen el sentimiento de espera entonces se mandan cambiando no les gusta que hagan la fila y la esperanza entonces yo digo la opinión mía es de que en los COSAM cuando vayan a buscar sus medicamentos ahí se les aproveche de vacunar para que ninguno quede sin la vacuna de acuerdo a la etaria de edad y lo otro es seguir trabajando y seguir luchando por lo que hacemos nosotros de que los presupuestos de la salud mental se mejoren porque si mandan un proyecto de salud lo aprobaron ya salió aprobar un proyecto de ley de salud mental pero resulta que no va acompañado el presupuesto entonces ¿cómo se va a poder cumplir un proyecto si no tienen los recursos no hay para contratar personal no mejoran los sueldos para el personal de salud no o sea hay un montón de déficit entonces en eso también nosotros como ciudadanos tenemos que pedir para porque si ustedes también o sea los profesionales también nosotros como la atención vamos a estar mejor eso es lo que quería decir y gracias por la atención muchas gracias Mirna cogemos tu sugerencia y para continuar y dar respuesta también a lo que consultaba Andrea Miranda si el doctor Vicente Carrasco nos puede proporcionar la respuesta a la inquietud y consulta de Andrea mira sin ser especialista en el área de infarto a lo mejor pero a ver hay varias hay varias cosas ahí primero la decisión de llevar a los hijos o no al colegio que es una decisión como bien personal que es algo familiar en base a su experiencia en base a cómo está vivenciando también la pandemia tiene la opción de adoptar a mandar a los papás a sus hijos al colegio ya sea presencial híbrido o como se llama o solo híbrido o solo presencial es difícil la decisión básicamente porque un poco lo que les comentaba al principio si bien ya estamos vacunando ya sabemos la corporación el comportamiento del virus pero todavía hay mucha incertidumbre muchas dudas de lo que pueda pasar sin embargo obviamente que con los cuidados necesarios con las medidas de higiene de distanciamiento etcétera obviamente que por lo menos el riesgo de disminuir ahora bien apelando un poquito a la edad cierto de los niños niñas si bien todas las etapas son críticas para el desarrollo cierto quizás hay unos que son un poquito más sensibles que otros y precisamente en el área preescolar es donde aparecen los primeros periodos de socialización de los niños por lo tanto al no socializar quizás se va retardando la adquisición de esas de esas habilidades pero sin embargo en la medida que nuevamente vaya socializando mientras antes quizás mejor rápidamente también se va recuperando eso es como un mensaje importante es decir si bien uno queda como rezagado pero se recupera rápido por otro lado desde el punto de vista también del pensamiento claro a esta edad empiezan a leer empiezan también a adquirir habilidades en ciertas lectoescrituras por lo tanto también nuevamente hay cierto retraso sobre todo cuando son clases por vía telemática y eso también genera mucha angustia en los niños donde chutan sabes que no estoy aprendiendo me está costando etcétera por lo tanto es muy importante el rol de los papás cierto de estar y de acompañar a los niños sobre todo cuando son más chiquititos de poder como decía Alejandro tener canales de diálogo hola ¿cómo estás? ¿qué te pasa? es decir dejar también expresar un poco sus emociones que van a compartir lo que les pasa cierto estar atento un poco a estos síntomas que yo les mencionaba indirectos cuando aparecen el noricio cuando se empiezan a haber órdenes de noche cambian el sueño que estén más irritables que no comen que comen etcétera ¿bien? y lo otro también es el tema lúdico yo creo que el tema del juego el buen humor el compartir en familia ayuda ¿cierto? y protege también a los niños frente a este estrés de no poder salir a la calle de no poder jugar contra el niño de padre etcétera ¿bien? ahora cosas más prácticas escucha insisto esto es muy personal y cada familia tendrá que ver en su ser interno como lo hace pero generar espacios también para que los niños compartan es decir si no se puede juntar con uno o dos amiguitos o vecinos obviamente con cierta seguridad que tienen el virus con los primos etcétera ya por último organizen juntas también por surdos ¿bien? son más fomas pero por lo menos se pueden hacer el niño más grande hay juegos en línea centrativos lo pasan bien es también una vía de escape un poco al cerro y al estrés propio de esta situación de que con clases así encerradas o en casa pero por lo menos son varias cosas ahí que se pueden hacer es lo que te puedo decir un poco de la experiencia desde el punto de vista del desarrollo y también como papá me ha tocado no sé si Alejandro o Marijoy podrían dar una cosa más específica de su área sí me gustaría complementar lo que señala Vicente en el sentido de que en general estamos en una tenemos una cultura bastante adultocéntrica en la cual a veces se invisibiliza el cuanto nosotros como adultos hemos aportado en el tono emocional del niño los niños son muy receptivos son muy permeables al al sentir emocional imperante en la familia en la casa entonces por ejemplo si los padres son primerizos ya están estresados pueden o no tener ya conflictos a nivel de ya del pueblo más padre y madre perdón como pareja los niños son como bien concretamente esponjas si ven que la madre ya está estresada está alterada está muy preocupada los niños no son tontos ellos notan eso entonces más suman a sus propias ideas que van creciendo en su cabeza esta situación de COVID no ha afectado a todos los niños algunos más que otros los niños que tienen una cierta vulnerabilidad lo biológico lo genético es importante pero no es definitorio entonces si ya los padres están complicados entre ellos claro eso aporta lo que están viviendo ellos emocionalmente entonces desde ahí la práctica Andrea de la validación lo que mencioné al inicio es recontro importante si el niño te cuenta que está asustado por el conocerte es lógico porque tú también estás asustado eso no tiene nada de malo si tú le decís que no estás asustado pero estás asustado niño no es tonto ya los 5 años incluso antes ya saben que estés mintiendo y tu vínculo no se fortalece todo lo contrario ¿ya? entonces reconocer eso pero a partir de reconocer también el temor y la ansiedad o los problemas que uno puede tener pero hay otras cosas más y pueden salir y disfrutar como familia ¿ya? importante nosotros lo recomendamos incluso nosotros mismos hacemos lo que se llama el check check in y check out emocional ¿cómo estás tú para enfrentar una situación estresante antes de enfrentarla? si estás cansada si estás estresada si estás enojada porque muriaste con tu pareja antes de salir ese día ¿cachai? es un checklist entonces tú tomás conciencia antes de enfrentar la situación compleja de cómo estás y cómo llegás a eso estás más consciente de tu vivencial afectivo entonces es menos probable de ser consciente de cómo te estás sintiendo si hablar de más una palabra ofensiva ¿ya? es muy importante eso con los niños ellos como te digo son esponjas ellos aprenden vicariamente a diferencia del adulto ellos aprenden de lo que ven si ven que ustedes ya están esperados están estresados eso a ellos lo repercute mucho más si mi mamá ya está estresada chuta ¿en qué puedo confiar? ¿en qué le voy a contar yo mis cosas si ella ya está la voy a agobiar más todavía ¿ya? así que no sé de mi parte que tampoco soy especialista infantil te puedo aportar en eso gracias bueno para compartir un poquito también yo creo que el volver a convivir con la familia es lo que también nos ha llamado hasta la atención porque si bien antes trabajamos estudiamos los chicos salen al colegio el ahora reunirnos todos en un lugar en una casa que quizás pasábamos muy poquitas horas conviviendo ahora convivir todo a todo se nos hizo caótico a todo se nos hizo complejo ¿cómo llevo esta herramienta de los estudios del trabajo mi ansiedad mi estrés mi miedo el cómo yo reflejo eso también a mi hijo también es lo que quizás le pasaba mucho y lo que comenta Andrea también esta sensación de decir ¿qué hacemos? ¿cómo nos vamos? ¿cómo nos direccionamos? ¿es factible mejor mandarlo al colegio? ¿es mejor factible dejarlo acá? ¿es tener más de protección pero también el sociabilizar del niño es necesario que es lo que mencionaba también mis compañeros o sea el poder interactuar le estamos quitando eso también a los chicos entonces también van creciendo como en esta sensación angustiosa y estresante y es lo mismo que nos está pasando entonces entre todos nos vamos a direccionar muy bien el barco nos vamos a remar todos por el mismo lado entonces ahí es donde tenemos que quizás quedarnos quietos y a ver ¿qué me está pasando? ¿qué estoy sintiendo? ya veamos cómo direccionamos cómo buscamos ayuda también es necesario ya busquemos esta forma vamos acá y ahí direccionándolo también pero es difícil convivir de nuevamente con estas familias cuando la veíamos solamente de papá eso también y que le pasa mucho a los adolescentes también en estos momentos o sea están muchos papás también se dieron cuenta que jóvenes consumían y otros no o los mismos chicos decían oye ¿desde cuándo tú tomas? o ¿desde cuándo tú consumes? ¿desde cuándo te brotan estresando consumiendo nicotina o tabaco? entonces eso también a todos configura un poco las sensaciones y ahí la idea es entregar herramientas frente a esto conversar la salud mental porque no la conversamos lo dejamos como a a luz banal ¿sabes? y eso es donde a veces nos va dificultando así que eso como para agregar también y apoyar si es que alguien sintiera como la misma sensación sumada a las palabras de Marijó Valeria Vicedo nos indica que fortalecer las redes de apoyo eso es muy importante para poder apoyar a los niños en este periodo tan complejo ya que el hecho de tener la incertidumbre a ellos nos lleva a consumir incluso más alcohol drogas Marijó aprovechando la instancia ¿cómo los los papás pueden porque muchas veces que los papás se dan cuenta de que los hijos están consumiendo drogas pero no saben cómo hablar con ellos y decir tú estás consumiendo mucha marihuana y no te está haciendo bien en todo estudio ¿cómo los papás pueden sobrellevar esa situación o poder comunicarse con sus hijos? ¿de qué manera? Bueno primero no atacarse sentir ahí el control también del papá y decir bueno ¿qué está pasando? ¿cuál es tu sensación también de esto? ¿por qué estamos llegando a consumir? quizás antes no lo estabas consumiendo ¿qué te está llevando a esto? entonces primero conversarlo sentarnos conversar realmente tanto como del consumo de droga como la sexualidad y otros tipos de temas que se pueden conversar dentro de la familia pero sentarnos y escuchar lo que está pasando ¿qué te está llevando a esto? entonces desde ahí siempre ser escucha activa que es lo que mencionaba mucho Alejandro al principio esto pero de escucharlo realmente y decir y respetar también ¿qué te está pasando? porque no es no es que no sea normal porque la droga está está vinculada y es de generaciones de años y no la vamos a poder entonces desde ahí enfrentemos cómo poder ser un oído para nuestro hijo y decir ya esto tú lo quieres dejar lo quieres hacer quieres continuar esto es lo que a ti realmente te está sacando solamente de este estrés o de este momento puntual o realmente podemos visualizar que hay una dependencia o quizás un consumo perjudicial de estado y quizás orientarnos quizás conversar es decir oye esto te va a producir ciertos daños en tu tiempo en estos momentos el adolescente busca su identidad busca ser parte de un grupo yo quiero ser del grupo de allá por eso son tan cambiantes algunos entonces esta sensación de decir no pues yo me quiero pertenecer a este grupo porque este grupo para mí de cierta forma me acompañan en esta sensación porque yo no estoy siendo entendido en este rato no estoy siendo comprendido entonces mi salida es esta entonces desde ahí conversar y decir mira yo creo que hay que buscar ayuda hay que buscar una conversación más a fondo quizás no lo quieres conversar acá o yo como papá no tengo las habilidades para conversar o no puedo combatir con esta situación entonces que también está bien si los papás no tienen acá un libro de cómo ser papá no puedo ser papá perfecto tampoco entonces busquemos ayuda como para poder resolver estos conflictos y quizás también ir apoyando esta sensación porque el joven no busca droga porque le llamó la atención no va y quiso probarla sino que también hay un fin hay un fin y la idea es abordar eso como un consejo muchas gracias Marijo ahí me pareció no sé que quería preguntar un poquito permiso María Pía un poquito recordar que en esto de cómo vamos creciendo como seres humanos tenemos que recordar que un niño hasta los cinco o seis años su padre su madre o su padre con quien vivá es un Dios que todo lo sabe lo sabe todo completo poco a poco el niño va creciendo llega el año y parece que el papá no lo sabe todo esta cuestión no tiene idea sobre todo lo que nos pasa hoy en día si estamos en la casa y tenemos que enseñarle matemática biología y todas las cuestiones y después llega la adolescencia que estos viejos no saben nada y eso nos va ocurriendo como seres humanos hasta que llegamos no sé a los cuarenta o los cinco o cincuenta se nos mueren los papás y uno dice escucha los viejos lo tenían razón eso es parte de nuestra vida pero es fundamental sí hablar con los niños hablar comunicación con los niños uno vuelvo a reiterar somos un mono desnudo o sea aprendemos por repetición ahí está enredita con su niño enredito aprendemos por repetición por lo tanto los niños van a aprender lo que yo haga o lo que haga yo en mi casa o en el colegio o en el barrio y lo otro importante también incentivarle por ahí Alejandro se llama psicólogo decía leer pero agreguemos muchas más cosas que causan un placer bonito también está la música tocar un instrumento cantar bailar esas cosas de que estar en el niño quiere lo que le gusta cuáles son su habilidad y destreza y que las vaya desarrollando y eso le causa placer que es lo que nos gusta todo placer entonces si yo tengo placer en cosas llamémoslas entre comillas buenas voy a tener menor probabilidad de derivar en las que me causan placer pero son malas la droga el alcohol que se yo y muchas otras cosas eso un poquito aportando sí también comentar y acompañar con la información eso de escucharlo realmente que quieren hacer el compartir porque no compartimos momentos de calidad con ellos no hay el momento a través de la pantalla uno viendo tele el otro en el computador eso no es compartir realmente el escuchar el hacer una actividad que sea productiva de sana y que tenga interés también para él es decir oye me están haciendo me están escuchando me están poniendo atención a lo que quiero o sea están en alerta de lo que está pasando que es muy lo que comentaba también muchas gracias Marijo y en relación a la grabación porque Valentina nos estaba preguntando el video o la Zoom va a estar publicada en las redes sociales de nuestro hospital y también la podemos compartir a través de correo electrónico para quien la necesite en el chat nos pueden colocar su correo nosotros les entregamos el video para que lo puedan tener y para ir cerrando este diálogo tan importante y tan lleno de información ¿alguna otra persona algún participante o que quiera contribuir? ¿Doctor? Sí solo para que no quede en el aire bueno saludar a la señora Mirna ¿cierto? y siempre ha colaborado en todas las distancias que tenemos de salud mental un activista muy con la camiseta muy pues sí yo creo que es importante un tema de acceso de priorizar hay grupos de riesgo en este caso de vacunación de hecho la esquizofrenia como diagnóstico está dentro de los grupos priorizados para vacunar así lo hicimos por ejemplo con hogar protegido con residencia protegida en el fondo que están a cargo nuestro y sí yo creo que es una buena idea poder ver la forma para que nuestros pacientes a las vacunas que no han podido hacerlo y vamos a pensar en algo quería cerrar eso para quien no quiera ir dando vuelta gracias doctor para ir finalizando alguna última consulta para cerrar el diálogo no ya bueno como acuerdos vamos a facilitar la presentación a través de los correos y las redes sociales y los acuerdos que llegamos en conjunto ahora con el doctor que acaba de entregar la respuesta a la señora Mirna también y lo vamos a hacer llegar si pueden ir indicando los correos quien quiera la información que acabamos de trabajar en conjunto así que para ir cerrando el diálogo bueno muchas gracias doctor Vicente al psicólogo Alejandro a la colega Marijó por su importante información ya que contribuye mucho en este contexto tan complejo que estamos viviendo y bueno más que todo agradecer la presentación y la información que nos acaban de brindar ya esperamos contar nuevamente con su participación en alguna otra instancia y bueno muchas gracias a todos a todos los participantes que conformó este diálogo participativo gracias muchas gracias a todos gracias gracias que descanse cuídense igualmente un abrazo adictado hermoso todo gracias 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 vamos a ver fútbol ahora así es que tengamos buena semana descanse igualmente chau gracias chau chau